Música Puya, puya, puya Que me voy por colombia Música Música Amigos, muy pero muy buenas noches Bienvenidos a Vallenatos con Alí A través de nuestro canal regional Telecaribe Hoy tengo el placer de tener como invitados Al pulmón de oro, Poncho Zuleta Ganador del Grammy Y también a uno de los mejores acordeoneros de nuestro folclor Rey de Reyes, el Cocha Molina Un aplauso bien fuerte de bienvenida para ellos Fue un placer tenerlo en nuestro programa, bienvenido Gracias Alí, para nosotros de igual manera Mucha alegría que nos da mucha satisfacción Después de más de tres años Sin hacer un lanzamiento musical Oxigenándonos Precisamente para Salir de nuevo con un trabajo de esta magnitud Gracias a los televidentes Aquí estamos parados en la raya Bueno, Cocha Un placer también tenerlo en Vallenatos con Alí Bueno, gracias Alí Para mí es un placer estar en tu programa Y promocionando este tercer CD Al lado del pulmón de oro Mi hermano Poncho Zuleta Yo creo que es de gran satisfacción Porque gracias a Dios El público ha dicho sí Y gracias a ustedes Los medios de comunicación Que nos han apoyado en este sentido Bueno, hablemos de este álbum ¿Por qué parado en la raya, Poncho? ¿Por qué ese título? Porque estamos parados en la raya Porque eso significa De que no hemos mermado En nuestro aspecto musical No hemos mermado En la capacidad musical No hemos mermado En la alegría En las ganas de engrandecer el folclor No hemos mermado en absoluto Nosotros, pues como se dice popularmente En estos momentos estamos La arepa y el tiempo Yo tengo la gran ventaja De tener un acordeonero Como tú decías De lo más grande del vallenato Que el único El único acordeonero Que consideré Capaz de reemplazar A un monstruo A un incomparable Acordeonero Como es mi querido Y adorado hermano Emiliano A quien tanto adoro Que le mando un beso grande Emiliano es Emiliano Es de lo más grande Que parió el folclor Y el mismo Mi hermano Emiliano Ya fue Pendiente de descansar Me dijo A mí me parece Que si hay un hombre Que 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 reúna las condiciones Para reemplazarme Es el cocha En su momento Y así fue Por eso Nos hemos Conjugado También Por eso Hemos alternado Por eso Nos hemos comprendido Por eso Porque las condiciones Musicales de él Son las mías Y viceversa Cocho es un acordeonero Que conserva La raíz La tradición El folclor Folclor Que no se sale De su línea Nosotros somos Respetuosos En los cambios Generacionales Que se están dando En la música Pero nosotros Tenemos la obligación Moral De conservar De vigilar Y de ser celosos Con el verdadero Folclor Vallenato Tenemos esa responsabilidad En nuestros hombros Y nada Ni nadie Nos va a hacer Desteñir Ni salirnos de ahí Porque estamos Parados En la raíz Bueno Cocha ¿Cómo se dio Esta unión Con Poncho? Ahora que Poncho Estaba hablando De ese momento Que Emiliano Toma la decisión De descansar Y usted llega Al grupo ¿Cómo se da En ese momento? Bueno Prácticamente A veces Cuando Poncho A veces tenía A veces Como hermano Tenía Diferencias Personales Como cualquier hermano Yo siempre Zuleta Me mandaba a buscar A ver si Yo ocupaba O sea El coche Era la llanta De respuesta En ese momento Entonces ¿Ibamos? No es que el coche Perdón Desde niño Desde niño O desde que Estábamos niños Nosotros Somos casi contemporáneos Y llegó Y llegó Dos años Y unos cuantos Entonces Pues desesperado Yo lo vi Crecer Y él me vio crecer ¿Sabes? El coche Siempre pues Muy afectivo Conmigo Siempre Porque nos une Andrés Becerra Que es pues El esposo De una tía De él Andrés Vallenatólogo Con mi papá Y que es muy cercano Con nosotros Andrés Becerra Que está incluido En la canción Mi hermano Y yo Que siempre decía El coche Molina Tiene que grabar Con mi ahijado Poncho Algún día Entonces pues Siempre tuve La inquietud Siempre el miré Su acordeón Su condiciones humanas Es una persona Tan amplia Vertical Oye Es un hombre serio Honesto Respetuoso Y muy profesional Entonces pues Nos conjugamos Como te decía Y a eso Vino Que armamos Hace ocho años Ya Y el grupo Que hasta De aquí para adelante Hasta que Dios ¿Cuántos Trabajos Han hecho juntos Durante estos ocho años? Tres Tres Con este Tres trabajos Poncho Antes se grababa Un álbum Incluso hasta dos Por año ¿Por qué de pronto En ocho años Solo tres trabajos? Exacto Pues Nosotros Incluso tuvimos Más continuidad En grabaciones En la compañía CBS Hoy Sony Music Vimos los hermanos Zuleta Grabábamos Con mucha continuidad Hasta dos A ver Pues me parece Que en esa Hubo una etapa Ante todo De crecimiento De divulgación Del folclore Cuando el vallenato Comenzó fuerte En esa época Que comenzamos Simultáneamente Mi compadre Jorge Oñate Estaba Alfredo Gutiérrez Vuelto un tigre Y que tigre Y que tigre Sigue siendo En el acordeón Los hermanos López Y entonces La casa De izquierda Pues en su afán Grande De que el vallenato Porque el vallenato Iba a paso Aquí a tanto Veía la necesidad De acumular La cobertura musical Desde el cerro Al exterior Y grabamos Aparte de que en esa época También Había Estaba toda esa tropa De compositores Grandes Que ya no están Estaba mi papá El viejo Emiliano Estaba Rafael Escarona Estaba Leandro Díaz Estaba Gustavo Gustavo Gutiérrez Estaba el gran Adolfo Pacheco Calixto El inolvidable Calixto Ochoa Máximo Movil Máximo Movil Hernando Marín Puro poeta Todos esos poetas Roberto Calderón Rafael Majarrés Rafael Majarrés Todos esos Grandes Populares Que Que sembraron Tanto por este Folclore Entonces Había una Había música A la lata Como se dice Lo que no pasa hoy Hoy estamos En una escasez Terrible De música Reinal De música seria Pues Con el respeto Que me merecen Las nuevas A los pasiones Los nuevos compositores Pero ahora Por ejemplo Nosotros Para este álbum Duramos una cantidad De meses Buscando Porque Para un muchacho Nuevo Un muchacho Nueva A volar Un disco Lo recoge un día Porque este estilo De ahora Es el apropiado Para ellos Pero en el caso De nosotros Al coger un álbum Que se acomode A las expectativas Musicales Que tenga mensajes Que sea poesía Que sea historia Que sea vivencia Eso no es fácil Hay una escasez Ya no está Gustavo Gutiérrez Ya no está El viejo Emiliano Ya no está Mi padrino Escalona Ya no está Pacheco Porque ya Su ciclo Llegó Entonces hay una escasez Terrible Que a la vez Es preocupante De ocupante Pues no se están viendo Compositores de esquilates No hay Buscan Díganme cuál Estos otros son Extraordinarios Y respetamos Pero ese es otro Bueno Ese es otro estilo Ni tampoco ya Nace Marco Chamolina Emiliano Zuleta Colacho Mendoza El invencible Alfredo Gutiérrez Calesto Ochoa Ovidio Granado Luis Enrique Martínez Enrique Martínez Jefe mayor Alejandro Durán Y tanto de eso Hay Ya lo de ustedes Esta es otra cuestión Que entendemos Te repito Que son cambios Generacionales Pero para uno Que es conservador De su estilo musical Que uno no quiere Que el vallenato Ancestral Que el vallenato Ortodoxo Pierda su riqueza A uno A uno A uno A uno Lo de con preocupación No es cuestión De egocentrismo Sino cuestión De celo Bueno, ahí está la explicación Bien pero bien clara de Concho Zulete Más claro que el canto De por qué está parado en la raya Vamos a ver los importantes mensajes Y ya regresamos Regresamos a Vallenatos con Alí Con el Cocha Molina y el Pulmón de Oro Concho Zulete Invitados de lujo en el día de hoy Cocha, usted tuvo un reto muy grande Cuando se coronó Rey de Reyes Ese estilo del Cocha Molina Nace, ¿cómo? ¿A quién admiraba usted desde niño? Bueno, desde niño siempre he admirado Y admiré A Luis Enrique Martínez, a Colacho Mendoza A Emiliano Zuleta ¿Por qué son? Alfre Gutiérrez, porque somos de esa escuela O sea, para mí es el padrote De la escuela tradicional de Vallenato Que fue el que hizo conocer el acordeón Con los transportes Para esa época Y yo conservaba Por eso hay una comunicación Al lado de Poncho Por el estilo Vallenato autóctono Por eso ha sido El éxito de la Unión Bueno, Poncho Hablemos de los compositores De esta nueva producción discográfica Parado en la radio Usted ahorita nos dijo Que demoraron bastante tiempo Para grabar Porque estaban escogiendo No fue fácil Porque fue En el campo de los compositores Como te decía antes Hay una escasez En cuanto a la calidad de las canciones Que no se ve ya El mensaje La higiene En una canción El vallenato Vallenato se ha caracterizado Por ser una música Poética Una música de vivencia De historia De cosas vividas De amor De cariño De afecto De armonía Y de respeto El vallenato es una música decente El vallenato no es una música popular Que nos preocupa Por las canciones vulgares Ahora Se tratan de dar En la nueva generación Es una recomendación Que hacemos En bien del folclor Entonces no es fácil ahora En mi caso Te lo digo nuevamente Recopilar 15, 14, 20 obras Para una grabación Porque uno Es escudriñar aquí Es escudriñar allá Porque uno quiere Que las obras sean todas De mensaje Que lleguen al corazón De la gente ¿Cuál es la motivación Más grande de un compositor? El amor de una mujer Es lo más lindo que hay en la tierra Es una mujer Que no le canta a una dama Porque está 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 grave Está inerte Está ciego Maestro ¿Y quiénes pasaron Esa prueba de fuego De estar parados en la raya Con usted en esta producción Dictográfica? Por ahí escucho La de Fabián Corrales Que está muy buena En el año Nos llegan Cualquier cantidad de canciones Las recibimos con respeto Las analizamos Las escuchamos Porque todas merecen respeto Todas merecen analizarlas Y todas tienen su propio Claro que sí La copa se trata De que tiene que votar Al señor Cuencho y su letra Terrero No fue fácil Aquí nosotros nos agarramos De Franco Arguelles Es un buen compositor De Aurelio Este muchacho sí que conserva La tradición De un peinato romántico Decente Mensajes hermosos Coherentes Respetuosos con las mujeres Cariñosos con las mujeres Esteban Montaño Este es un padrote Un patriarca De la música Esteban El autor De Por Ella Dicen que tiene Algo metido Que metió la mano En la cumpia Y en la guerra Que no es el raro Esteban Montaño Omar Gélez Pues todos conocen Las condiciones Musicales Del maestro Omar Gélez Dionisio Mejía Se perfila Muy bueno Dico Mercado Que ya en ocasiones anteriores Le hemos grabado Rafael Escalona Pues eso Es una redundancia Decir que es grande El maestro Mi padrino Rafael Escalona Fabián Corrales Ese sí es peso pesado De los compositores De esta nómina De compositores Con él hemos hecho Grandes éxitos Es más Sin ser megalómano Me atrevo a decir Que el artista Que más éxito Le ha hecho A Jorrián A Jorrián Suleta Ha sido el señor Poncho Suleta Porque yo Dicho por él Y sacando las cuentas Mirando pues El orden De canciones grabadas Exitosa Yo le he sacado El mayor número De éxito De éxito a él Corrales Quique Araujo Ha tenido grandes éxitos Con mi querido Compadre Jorge Con Jorrián Con los Suleta Y con muchos intérpretes Rolando Echoa Hijo del maestro Calixto Echoa De tal palo Talastilla Pues por supuesto Que una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Pero se perfila bien En el campo De la composición Más que con Macor Leónero Juan II Lago Este peso pesado También pasa Entre los pesos pesados Juan II Muy conservador José Manuel Chema Moscote Excelente Aparte de que Es un gran profesional De derecho Alcalde De un municipio En Aguajera Es gran compositor Ya con éxito Logrado En varios Educaciones musicales Pablo Flores El legendario Pablito Flores De las sabanas De Córdoba Ese sí es un Compositor De mucho pilates Muy polifacético Que tiene 500 éxitos En todos los estilos musicales Pablo Flores Repite Yello Núñez Dos canciones Y yo tuve La osadía De meterme Con el maestro José Alfredo Jiménez Porque tú me digo La osadía Porque ante un hombre Descomunal En la composición Y en el canto Como José Alfredo No era fácil Pues Tener el atrevimiento De Con esa Arremedal De una canción Que te vaya bonito Pero yo También soy polifacético Y toda la vida He soñado Me mata Me hace llorar Mucho la ranchera Mexicana Que es el folclor Más lindo del mundo Como el vallenato El folclor mexicano Que lamentablemente Sufrió La misma metamorfosis Del vallenato El folclor mexicano Que está sufriendo El vallenato Entonces Esa canción A mí La música Es la frase Donde mata Es más Yo en mi casa En mis momentos de ocio O en los momentos De parranda Que escucho Es Salsa Mexicana Y una otra canción De José Luis Perales De español Y el merengue Dominicano Entonces Que te vaya bonito Que sé que este Va a ser un éxito Porque no es la primera vez Que Vengo Esa osadía De grabar Mexicano Ya lo hice Con La Esquinita Que fue éxito Hace 70 años Con Pedro Infante Y con Lleva En varios idiomas Después Senderito De amor Yo he tenido La osadía De grabar Mereques Dominicano De grabar Cumbia De grabar Porro De grabar Bolero De grabar Guaracha Y he tenido Y he tenido Mi éxito Además Cuando uno tiene Capacidad musical La música Es universal De la misma manera Que todos los artistas De otro género musical Escogen una canción Vallenata Y la mente Eso se está dando Ahora en el bachata De la iglesia Ya graba Vallenato De Paloma San Basilio Graba Vallenato Tantos otros Estranjeros Inclusive de otros idiomas Ya están metiendo Vallenato Eso es de aquí Para allá Y de allá Para acá Maestro Gracias por estar En nuestro programa Cocha Igualmente Gracias a usted Compartir con nosotros En Vallenato Con Alí Para mí Para nosotros Alí Gracias por este rato Ustedes Al personal que elabora En este prestigioso programa Y gracias a ti Porque estás Dándole sostenibilidad Vallenato San Basilio Sabemos que se han perdido Una cantidad de programas De radio y televisión Pero hay que rescatar Ojo con todo el gremio De artistas Vallenato Que tenemos Que hay una convocatoria Nacional Para volver a poner Vallenato En su puesto Porque ha habido Una merma de difusión En la radio En la televisión Hay fenómenos Que hay que estudiar Pero usted sigue Parado en la raya Con la música Vallenato Gracias Muchas gracias Poncho Muchas gracias Al Cocha Molina Nos vemos el próximo sábado A las 9 y 30 Por aquí Por nuestro canal regional Telecaribe Puyo 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 ¡Gracias!